Oye, esto es lo más nuevo de mi pana, DJ Frexita, returbando la bocina, junto a quien más, Curietizo Mix DJ, se lo dice, quien más, Re-G-Man. Mira cómo goza, que se pide mongo, en la ca-pa-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca. Ella no quiere bailar, jamás, Ella quiere sexo toda la noche, Ella no quiere bailar, jamás, Ella quiere sexo toda la noche, Pa' que te agarre por el pelo, jamás, Ella quiere que la soce duro por atrás, Me encanta verte con tu mini-mini, Relando la nalga hasta el piso. Así que muévete, 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 tu culito, mam, Palante y patrán, mamán Muévete, 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 bonito, mamán Palante y patrán, mamán Eso es de todo, es todo Vamos a mi cama Te voy a dar lo que andas buscando Debajo de la sábana eres una malvada Suavecito, solo por dentro Loca, loca, se pone la gata Cuando oyen al reggaeman cantar Loca, loca, se pone la gata Cuando oyen al reggaeman cantar Ella no quiere bailar, mamán Ella quiere sexo a la noche Ella no quiere bailar, mamán Ella quiere sexo a la noche Canta verte con tu mini mini Esta noche te daré un tupecito ahí abajo, man ¿O se tiene detallado tu corazoncito? ¿O se tiene detallado tu corazóncito? Canta verte con tu mini mini Esta noche te daré un tupecito ahí abajo, man ¿O se tiene detallado tu corazoncito? ¿O se tiene detallado tu corazoncito? Loca, loca, se pone la gata Cuando oyen al reggaeman cantar Loca, loca, te pune la gacha, cuando oyen al reggae me encanta Y muévete, muévete, mueve, mueve tu culito, man, palandras, gran mamá Muévete, muévete, mueve, mueve tu culito, man, palandras, gran mamá Después de todo esto, vamos a mi cama, que te voy a dar lo que andas buscando Debajo de la sábana, eres una malvada, suavecito, solo por detrás Después de todo esto, vamos a mi cama, que te voy a dar lo que andas buscando Debajo de la sábana, eres una malvada, suavecito, solo por detrás Ella no quiere bailar, mamá, mamá, ella quiere sexo a la noche Ella no quiere bailar, mamá, mamá, ella quiere sexo a la noche Muévete, muévete, mueve, mueve tu culito, man, palandras, gran mamá Muévete, muévete, mueve tu culito, man, palandras, gran mamá Oye, esto es lo más nuevo de mi pana, DJ Flexita, retumbando la bocina Tu a quien más, Urielito Mix DJ, se lo dice quien más, re-que-man Producciones Eken Records, pura música chingona Aquí suena, puro tiesto Ricky Solo el perreo intenso